Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy os traigo cómo tengo organizado mi maquillaje. Intentaré que el vídeo se haga lo más corto posible. Os lo sellaré todo por encima y luego os haré cajón por cajón para que veáis bien las marcas que tengo y todos los productos que tengo individualmente. Así es que nada, si queréis ver este vídeo, quedaros a verlo. ¡Que empezamos! Bueno, el móvil lo he puesto aquí en medio. Es un móvil con ruedas. Es de Ikea. Os dejaré el link a este mueble en la cajita de información. Y lo primero que tengo aquí encima siempre es esta pequeña cesta donde tengo todas mis cremas, desmaquillantes, todo, absolutamente todo. Tengo desmaquillantes de ojos bifásicos, agua micelar, agua micelar, una bruma de estas de Evian. Que esta me encanta. Tengo mi loción tónica de Excel Paris. Tengo mi serum de Mixa. Tengo crema de las manos del Petit Marseillet. Tengo... Botecitos de estos de Kiehl's. Que me los regalaron. Me he regalado un paquete. Tengo... Mi... Efoliante de labios de Lash. Y bueno, aquí tengo todo... Lo que son cremas y todo eso. Ahora vamos a pasar al primer cajón. Bueno, el primer cajón se ve tal que así. Tengo dos cestitas. En esto de aquí tengo todo lo que son máscaras de pestañas. Como veis. Tengo aquí mini tallas. Tengo también algún eyeliner. Tengo mi máscara para cejas de Essence. Y luego aquí atrás tengo... Mi lápiz Zor. Que son lápices para ojos. Los tengo aquí. Luego tengo sombritas en crema. Tengo estas de aquí de Benefit. Tengo tres que venían en un pack. Tengo sombritas en crema. Como estas de aquí que son las Color Tattoo. Tengo este dúo de sombras en crema de Sleek. Tengo esta sombra mono. Que es de Makeup Store. Tengo aquí una base blanca de W7. Una sombra de Colourpop. Tengo también sombras en crema de Kiko. Tengo este Kajal también. Y bueno. Esto es lo que tengo aquí. Aquí al fondo no se ve. Pero tengo tres paletas de W7 que no las suelo usar. Como veis aquí tengo todos los labiales. Tengo los labiales en stick. Que tengo aquí todos estos que son mis Gerard Cosmetics. Que me encantan. Y luego tengo aquí todos los demás. Tengo de Jelly Pompón. Que es este. De Revlon. De Kiko. Aquí tengo más de Kiko. Tengo de Essence. De Freedom Makeup. Son todos estos que veis aquí. Tengo bastantes. Tengo este de aquí. Que es de Barry M. Tengo de muchas marcas. Aquí tengo. Tengo mis basamos labiales. Estos tres son de NYX. Tengo este de W7 que huele súper bien. Y tengo este de aquí. Que está súper bien. Y tiene olor a uva. Luego aquí tengo mis delineadores de labios. Como veis no tengo muchos. Tengo de Makeup Revolution. Tengo de L.A. Girl. De Lauren Berry. De NYX. Creo que tengo uno. Y luego tengo este producto de aquí. Que es para. Hacer los labios más pulposos. Creo que se dice. Que pica bastante. Bastante. Y luego aquí. En esta cestita. Tengo todos mis labiales fijos. Jumbos. Glosses. Tengo de Ofra. Tengo. De Star Look. Tengo de Gerard Cosmetics. Como no. Tengo de Sleek. Tengo de Mirabel. Tengo esto de I Hair Makeup. Tengo. Tengo esto de aquí. De Max Factor. Tengo de Lauren Berry. Tengo alguno de Colourpop. También. Y bueno. Este es el segundo cajón. Como veis. Tengo. Tiene manchas de pegamento. Pero no se le van. Este de cuando hicimos la modanza. Pero bueno. No me importa. La verdad. Mientras. Siga. Siendo útil. Luego. Este es el tercer cajón. Y es donde tengo todas. Bueno. Todas. Casi todas mis paletas. Aquí están todas las de ojos. Como veis. Tengo alguna. Todas estas son de Makeup Revolution. Aquí tengo las. Tres de Too Faced. Las tres chocolates de Too Faced. Aquí tengo la de Modern Renaissance de Anastasia. Aquí tengo. Esta de Gwen Stefani de Urban Decay. Tengo más de I Hair Makeup. De Sleek. De Urban Decay. La Smokey. La de Dose of Colors. Jeffree Star. Esta que es de. De BH Cosmetics. Aquí tengo. Estas básicas de. Makeup Revolution. Que están genial. Eh. W7. Y luego aquí abajo. No se si lo vais a ver. Tengo paletitas de Essence. Que están genial también. Tengo esta de aquí de Isadora. Tengo esta de aquí de Sephora. Y bueno. En general. Estas son. Mis paletas de ojos. Más las tres que tengo arriba. De W7. Y luego. Aquí abajo. Tengo. Mi. Mi rulo este. Que es para las uñas. Tengo. Aquí. Un paquete entero. De discos de maquillante. Tengo mi. Tengo mi cosa esta. Para cuando lavo las brochas. Y tengo aquí. Mis paletas. Para el rostro. Tengo aquí el. Este de aquí. De Too Faced. El Black Book. And Bronzer. Y luego. Y luego. Pues aquí tengo. De. Make a Revolution. Paletas de coloretes. De bronceadores. Y tengo aquí las dos de. De iluminadores. Que yo las uso bastante. Bueno. Este es mi escritorio. Aquí tengo. Esta bombonera. Con bálsamos labiales. Que son los que más uso. Tengo esto. Con mi disco de maquillantes. Ahí tengo también. Otra Watermal. Una Kabuki de Essence. Allá atrás veis. Un búho que me hizo mi madre. Esto de aquí. Que es para el papel. Ahí tengo. Para discos de maquillantes. Más pequeños. Aquí tenéis. Tengo mi cajita. Del perfume Dior. Aquí tengo. Eso de ahí. Que es para las cartas. Que yo usaba antes. Para las paletas. Que aún lo tengo que quitar. Mis dos botecitos. De brochas. Para rostro. Y para ojos. Tengo ahí un osito. Que también me hizo mi madre. Esto que tengo. Los productos terminados. Y vamos a pasar. A los cajones. Aquí en el lado. Tengo. Sacapuntas. Celos. Horquillas. Y todo eso. Que me puede servir. Si me hace falta. Cuando me estoy maquillando. Luego. Aquí tengo. Lo que son. Mis bases de maquillaje. Esto de aquí. Que es el producto. De Body Shop. Para aclarar las bases. Porque yo tengo la piel. Muy blanquita. Y bueno. Estas son. Más o menos. Las bases que yo tengo. La que más uso. Es esta de NYX. Como la habéis podido ver. En los tutoriales. Luego. Aquí atrás. Tengo lo que son. Pre-base de párpados. Tengo. Correctores. Pre-base para rostros. También tengo. Una paleta de correctores. Tengo de 7. Tengo la pre-base de rostro de Sephora. Algunas mini tallas de Benefit. Para el rostro. Luego. Aquí tengo lo que son. Polvos. Vamos a decir. Tengo mezclados bronceadores. Coloretes. Iluminadores. Aquí tengo mi. Mis polvos compactos de Essence. Para matificar. Luego aquí tengo. Dos latitas de cargo. Quebronzador. Y colorete. Luego aquí tengo. Una. Una lasting powder. De Essence. Luego aquí tengo. Coloretes. De Essence. De Basics. Tengo este. En crema de Kevin O'Kwan. Que me encanta. Es este de aquí. Es súper súper bonito. Y es el tono. Pravela. Ahí lo veis. Luego aquí tengo. Un colorete de Ikari. Más coloretes. Tengo dos de Marc Jacobs. Aquí tengo mini tallas. Que lo suelo usar bastante también. Luego aquí tengo. Más coloretes. Iluminadores. Y todo eso en polvo. Y tengo de W7. De City Color. Este que es de Nikak. Lo recibió en una cajita. Luego aquí tengo de Sleek. Tengo tres de Sleek. Luego aquí tengo todo mini tallas de Benefit. Tengo aquí coloretes. Y bronceadores. Iluminadores. En Stick. Tengo de Peony. De Boomshell. De Meca Revolution. Este que es de W7. Este que es de Seraphine Botanical. Y aquí atrás. Tengo estos polvos bronceadores. De Wet n Wild. Que son enormes. Tengo un. Un Egg Brush de estos. Y tengo aquí. Este labial. Que ya lo tengo. Lo tengo dos veces. Una reposición. De mi base de NYX. Y una reposición. De los polvos de Essence. Y esta es la vista en general. De este cajón. Y vamos a pasar. Al cajón de la derecha. Donde es un poco. Lo tengo todo revuelto. Aquí tengo. Mi. Rizador de pestañas. Tengo unas tijeras. Tengo pinzas. Tengo los. Estos para los oídos. Que yo los uso. Para desmaquillarme. Cuando. Uy. Para quitarme. Los restos de máscara. Y todo eso. Aquí tengo. Toallitas de maquillante. Estas son de Coco. Aquí tengo. Toallitas de estas. De sobrantes. De Primark. Aquí tengo. Estas que son de. De Primark. De pepino. Y bueno. Aquí tengo. Espojitas de maquillaje. Tengo Kabukis. Y aquí atrás. Como veis. Tengo. Mascarillas. Tengo pestañas pastizas. Tengo este corazón. Que es de pezarra. Que me encanta. Lo tengo ahí. Y aquí tengo. Geles antibacterianos. De estos. Y aquí tengo. Algunas cajitas. Aquí tengo más cajitas. Aquí tengo. Las horquillas. Y eso. Que use. En el peinado. De mi boda. Y por lo general. Esto es todo. Y luego. Pasamos aquí abajo. Que tengo. Todo lo que son. Para uñas. A ver. Si os lo puedo enseñar bien. Porque. Los cajones. Pesa. Muchísimo. Aquí tengo. Todo lo que es. Para quitar los esmaltes. Esmaltes. Tengo este. Para meter el dedo. De Essence. Tengo esto. De Lidl. Aquí tengo. Las plaquitas. De. De stamping. Luego aquí. Tengo. Esto. Que es también. Para quitar los esmaltes. Que son como. Unas toallitas. Aquí tengo. Las limas. Todo lo que tengo aquí. Es una caja. De Sephora. De estas grandes. Tengo. Son todo. Enmaltes. Que no voy a sacar. Porque si no. Estaríamos aquí. Todo el día. Aquí tengo. Todo lo que son. Para uñas en gel. Tengo los. Botecitos. De los productos. Tengo aquí. Mis esmaltes. Para uñas de gel. Decoración. Etcétera. Tengo aquí. Las ruletas. Con los esmaltes. Que tengo. Y aquí abajo. Tengo los. Los pincelitos. Las tijeritas. Estas. Para cortar las uñas. Postizas. La lámpara. Y tengo así. Un poco. Los utensilios. Que uso. Cuando me hago. Las uñas. En gel. Aquí. Tengo. Mi esquinita. De los perfumes. Y todo eso. Aquí. En una caja de té. He puesto. Todos mis pendientes. Así. Pequeños. Y todo. Aquí. Tengo mis pulseras. Y demás. Aquí están. Los. Perfumes. Que tiene. Mi marido. Tiene. De diésel. De Hugo Boss. Este de aquí. El Invictus. Tiene de Calvin Klein. Aquí tiene este. Del puño. También. Este de aquí. Que es de Calvin Klein. Si no me equivoco. También. Bien. Y aquí. Tengo. Tengo. Estos. Son los que suelo usar. Cuando salgo de la ducha. Por las noches. Son estos. De Yves Rocher. Tengo estos. De aquí. De Mercadona. Tengo tres. Tengo este de aquí. De Etnia. Que es de. Huele a cookies. Tengo la crema esta. De Jadot. De Christian Dior. Aquí tengo mis tres body splash. Como lo llamo yo. De Victoria's Secret. Y aquí. Tengo yo mis perfumes. Tengo dos. Estos dos de Marc Jacobs. Los de Elisab. Que son mis preferidos. Son tres diferentes. Tengo este de aquí. Que es el Rochette Collection. El Elisab. Eau de. Le Parfum Eau de Toilette. Y aquí. Tengo. El Elisab. Le Parfum Eau de Parfum. Son los tres diferentes. Luego aquí. Tengo el de. La Vie Belle. El Si. Lo tengo aquí. Este de aquí. De Lacoste. Que huele genial. Para el día a día. Tengo. Este de aquí. Que es de. El Floral de Gucci. Que huele genial también. El de Dios. Como no. Y el de. 1881. De. ¿Cómo se llama? De Cerruti. No sé si lo veis. A ver. Ahí quizá lo veis mejor. Y nada. Estos son mis perfumes. Y bueno. Y bueno. Esto. Y bueno. Esto. Ha sido todo. Espero que este pequeño vídeo. Os haya gustado. Os haré. Vídeos de. Cajón por cajón. Para enseñaros. Los productos que tengo. Mis máscaras de pestañas. Mis paletas para ojos. Y todo eso. Lo siento si veis el reflejo. Pero es que ya tengo la ventana delante. Y nada. Si os ha gustado este vídeo. Deditos arriba. No olvidéis suscribiros. Os mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.